buenos días mis amigos es domingo y que les puedo decir hoy domingo no se trabaja pero hoy no se trabaja pero como estamos en la casa necesitamos descansar estar con la familia pero después de almorzar antes de que a la hora que nos digan ya que nos quieren se quieren ir para la calle pues nos vamos pero hay que descansar un ratito aquí está muy bonita la mañana está fabulosamente rica como para estar aquí descansando haciendo adobes o sea haciendo adobes es estar haciendo cualquier cosa sin prisa con toda la calma del mundo disfrutar el día pasársela rico tranquilo sin estrés que estemos contentos vaya en una palabra estar contentos felices de la vida por estar en la casa pero bien ustedes aquí lo que estoy preparando es como ustedes ya han visto en algunos vídeos anteriores que estoy haciendo algunas cositas de cemento entonces como me las están comprando pues hay que seguir haciéndolas pero hay que hacerlas con gusto y estar contentos con lo que está uno haciendo si no me gustan pues no le van a gustar a ustedes tampoco pero parece que les están gustando las cositas que estoy haciendo como la que le hice a a Alex detrás del volante un power de 12 x 12 pulgadas con la inicial así voy a hacer todo el abecedario toda la corrida voy a hacer en gris y en rojo esos powers de un pie para ponerlos en cualquier parte y con la inicial de un apellido R Rodríguez A de A B de Benítez C de Cárdenas D de Dan o con cualquier apellido con cualquier inicial ok entonces Z Zapata por decir algo entonces de esos voy a estar haciendo toda la corrida de de paver de un pie pesan alrededor de 10 libras entonces los voy a hacer voy a hacer para aquí para el patio poco a poco pero voy a estar haciendo esos con las letras ya tengo la la corrida de letras para insertarlas en el cemento y ponerles la figura del estado de Texas y cositas de esas para que se vea agradable el paver pero que creen hoy les quiero enseñar algo que estoy haciendo estoy limpiando aquí esta área si tengo mucho tiradero pero son cosas que se van acumulando y que tampoco las puedo tirar porque van sirviendo pero miren que les parece esto estos son de madera que son para hacer en los pavers y miren estos son de cemento si ya voy a seguir haciéndolos no pesan mucho están bueno voy a tratar de ir haciéndolos un poquito mejor lo que sea pero la idea es que estoy divirtiéndome haciendo este este trabajo entonces hoy como hoy domingo estoy limpiando aquí ya limpie esta área es un pedacito de unos 15 por 15 por por 20 pies no es muy grande pero suficiente como para como para estar jugando para estarme divirtiendo aquí y ahorita lo que voy a hacer es poner poner unas este un poquito de ruido porque voy a voy a poner esas tablitas que van a hacer para poner estas repisas de aluminio tengo dos y las voy a colocar aquí entonces vamos a hacer esto esto ya las tengo aquí listas para agujerar estas son fácil de poner son fácil de poner porque son en corte que van al cemento eso es muy fácil de poner ustedes lo pueden tener también hacer en su casa no tiene chiste poner las tiene chiste poner entonces esta me va a faltar que me faltó un banquito se me se me movió ahí ahí está Son cosas fáciles, sencillas Que uno hace en la casa Para estarse divirtiendo Para salir del estrés de la semana Ustedes Que llegan cansados Yo ya no, verdad? Entonces Están cansados Llegan a la casa Y se pueden hacer cualquier cosa Y con eso la disfrutan Si? Luego Se trae un Un punzón Que se me olvido Ya saben que uno ya está viejo Como les decía Uno ya está viejo Todo se les olvida Pero Hay una ventaja Está uno viejo Si? Y se le olvida Pero todo tiene uno Todo uno tiene uno Y va guardando Miren Ahí está Con este punzón Se hinca el resto del clavo Que faltaba Y quedan listos Estos ya no se quitan Para nada Y como yo aquí Todo lo que hago Es para Para que se quede Yo no sé Quien los va a venir A quitar Pero Yo sé que los van a venir A quitar un día Cuando Yo ya no exista Y esto no le guste A las nuevas generaciones Van a venir Y a tumbar Todo esto Pero bueno Esa está comprensible Que Miren Ahí está esa Como ven Así queda Y luego esto sirve Para poner aquí Unos trocheos Para poner cositas Para colgar Para algo Sí Y esa pues ya Nada más lleva Tornillos Ya no es Gran cosa Pero se me olvidaron También No les digo Es lo malo De llegar A estos años Pero esos años Dorados Son muy bonitos Porque La cosa Uno No hay Prisa Por hacer nada No urge Y Pues caramba No No urge Hacer nada ¿Qué pasó? ¿Para qué me espantaron? No me espanten Por favor Vamos a hacer Este detallito Vamos a hacer Este detallito Para que no me vuelva A suceder Esto Lo ponemos aquí Lo marcamos Lo marcamos Luego Le hacemos Un Un punzón Y Ya no se va a caer El tornillo Hasta el sueño Se me quito Hasta el sueño Se me quito Pero bueno Eh ¿Qué vale? Ya no se cayó Esa es la Bueno Dicen que inteligencia Pero no No es cierto No se dejan Muchachos Me están Me están Haciendo ojo Ustedes Pues si Como lo estoy Platicando Esto es Para estar Nada más Descansando Ya se que Al ratito Se van Ustedes A dar La vuelta Con toda La familia Y yo También Y luego Ya preparándonos Para el Test giving Fíjense Que están Duros Los tornillos Los Poner Los tornillos Vamos a Traer Un Un Río Porque Afortunadamente Puedo Decirles Que a través Del A través Del Tiempo A través De 28 Años Que tengo Aquí Y que Estamos En esta En este Mismo Rancho Desde hace 28 Años 29 Entonces He ido Comprendo La herramienta Conforme Se van Necesitando Como Ahorita Miren Este Este Nivel Ya Nada más Tiene Este Para el Horizontal Tiene La gota De agua Para el Horizontal Ya Tengo Para Vertical Ni Para Inclinado Entonces Este Urge Ir Y Comprar Uno Ok Ok Bueno Este ya Quedo Ahí Me quedo Medio Torcido Porque Pues Estoy Inclinado La cosa Obviamente Con Con El Río Pues Está Más Fácil Que Facilito Y Luego Yo Como Todavía No Me Acostumbro A Los De A Los De Batería Entonces Pues Les Pongo Con El Puro Eléctrico No 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 Uso El De Batería Porque Cuando Estoy Bien Entrado Haciendo Algo La Batería Se Acaba Y Hay Que Llorar Que Se Acabó La Batería Entonces Así Me Miren Ahí Está Ahora Vamos A Pensar Vamos Vamos Pensar Que Miren Como Ven No Te oigo José Y Voy A Haciendo De Estos Por Porque Tengo Bastantes Personas De YouTube Que Son Troqueros Entonces Ahí Voy Haciendo Cada Uno Al Color Del Troque Que Los Miro Como Ven Así Vamos Poco A poco Para Pasar El Rato Y Estamos Sudando Porque Esta Amaneció Muy Rica La Mañana A Los 50 49 50 Grados Amaneció Hoy Pero Ahorita Ya Estamos Casi En Los 90 Y Con Esta Sombrita Miren Aquí Pretendo Hacer Lo Lo De Cemento Como Les Dije Hace Un Rato Entonces Así Nos Vamos A Llevar Poco A Poquito Al Fin Que No Hay Prisa Pero Yo Los Invito A Que Por Favor Me Hagan Likes Les Agradezco Que Me Hacen Likes Les Agradezco Que Se Suscriben Les Agradezco Que Que Posiblemente No Sea Algo Muy Fabuloso Lo Que Estoy Haciendo No Es Nada Pero La Esencia El Punto De Estas Situaciones Que Quiero Decirles Que Podemos Vivir Contentos Tranquilos Felices Sin Prisa Entonces Hay Que Disfrutar La Vida Al Cien Porque Vivimos Una Época Muy Difícil Pero Hay Que Vivir Con Con Gusto Necesitamos Vivir Así Si Podemos Vivir En Algo Amplio Donde No Tengamos Prisa Por Hacer Nada Está Fabuloso Yo Les Recomiendo Esto Vivir En Algo Donde Ustedes Estén Contentos Felices Ahí Vivan Ahí Estén Si Están Contentos Ahí Donde Están Gócenlo Y Si No Hagan Todo Lo Posible A Su Alcance A Su Economía A Su Idiosincrasia Hagan Las Cosas Para Estar Contentos Cada Que Están En La Casa Estar En Lo Más Hermoso Que Pueden Tener Vivir La Vida Muy Feliz Y Les Pido De Favor Hagan Todo Por Ser Felices Hoy Y Todos Los Días De La Vida Para Que Sean Felices Ustedes Y Toda La Familia Con La Que Ustedes Están Amelos Gócen Los Disfruten Los Y Que Ellos Se Sientan Satisfechos Y Contentos De Lo Que Son Ustedes Por Hoy Les Agradezco Su Atención Y Que Viva La Vida Atención Atención Gracias por ver el video.